Oiga, y el acceso a la Cámara de Diputados continúa bloqueado, así que vamos con mi compañero Israel Lorenzana al Congreso de la Unión y Sidar y Rovirosa, donde pues continúan estos bloqueos. Israel, adelante. Blanca, muchísimas gracias, un gusto saludarte esta tarde. Como lo señalas, continúan tomado los accesos a la Cámara de Diputados aquí en San Lázaro. Pero vialidades como Congreso de la Unión, Sidar y Rovirosa y Emiliano Zapata continúan los accesos totalmente cerrados, tanto a los vehículos como a las personas. Y es que todo esto se lleva a cabo para que no se discutieran las reformas del Poder Judicial aquí en la Cámara de Diputados. Los trabajadores del Poder Judicial continúan apostados aquí en las inmediaciones de la Cámara de Diputados. Y Blanca, nosotros pudimos platicar con Patricia Aguayo Bernal, quien es la vocera de este movimiento. Vamos a escuchar lo que nos dijo Blanca. Sí, de hecho, llegamos desde las cuatro de la mañana a bloquear todos los accesos que están alrededor de la Cámara de Diputados, justamente con la pretensión de que los diputados no sesionen en esta sede. Sabemos que probablemente se vayan a una sede alterna, como ya lo anunció Ricardo Monreal, pero nosotros vamos a permanecer aquí. Se pueden ir a sesionar a donde ellos gusten, pero en San Lázaro no va a ocurrir. ¿Qué le manda a decir al Ejecutivo desde San Lázaro? Que es una vergüenza que no quiera escuchar, que no quiere escuchar a la voz de la ciudadanía, que no quiera escuchar a los trabajadores de uno de los poderes de la Unión, que tiene una jerarquía importante en este país, y que sólo por su capricho y por su ánimo de poder, pretende socavar al Poder Judicial de la Federación, romper la división de poderes y alterar la democracia de este país con esta reforma que es totalmente regresiva y transgresora de los derechos fundamentales de todos los mexicanos. Pues Blanca, vialidades como Congreso de la Unión continúan cerradas, la avenida Ingeniero Eduardo Molina está funcionando sin ningún contratiempo, y por supuesto Cidari Rovirosa, y aquí en la calle de Zapata los accesos están totalmente limitados. Se tiene previsto, Blanca, que en unos minutos Patricia Guayo dé un mensaje. Por supuesto, estaremos al pendiente de lo que tengan que informar aquí desde la Cámara de Diputados en San Lázaro. Blanca, ve ese ril la información que yo te tengo esta tarde. Pues ahí lo tenemos, Israel Lorenzana, muchas gracias. Tenemos al pendiente, buena tarde. Muy buena tarde. ¡Gracias!